...que Cristian Nodal y Ángel Aguilar, pues, anuncian esa relación. ¿Tú qué opinas de todo eso? No me importa. Mira, son... Yo creo que son una de las cosas que no me interesan. O sea, la verdad. O sea, que la niña ande con quien le dé su gana y ojalá y le vaya bien con él, porque él no da una. Pero, pero dedicándonos a los espectáculos, tú sabes, cómo es esto, ¿no? Y ahorita se están acabando las redes, ¿sabes? Sí. Pues, mira, yo creo que deben de dejar a cada quien que viva con quien quiera. Que le prueben si le va bien, pues, qué bueno. Y si le va mal, pues, uno más. O sea, tú eres el que dice, si él quiere y ella se deja, pues, malo. ¿Cómo? Si él quiere y ella se deja, total. Pues, sí, no, la verdad, mira. Yo siento que ya la gente se mete de más en las cosas. Y esa niña tiene edad de andar divirtiéndose y de andar probando. O sea, hay que probar. Hay que probar de todo. ¿Cómo crees que reaccione Pepe? Pero justo es a ella la que critican y no a él. O sea, pues, ¿de qué se trata? Justo es a ella la que la critica y no a él. O sea, critican más a Ángela que a mí. Ay, mira, ahí no sé, no sé, no sé. Es que no, no, yo al no dar lo vi una vez en Aguascalientes, en la feria, me lo encontré y fue la única vez que le saludé y ya. Y a la niña no la conozco, ¿tú crees? Diciendo que yo soy amigo de Pepe desde hace muchos años. ¿Pero dónde, cómo va a reaccionar? ¿Tú qué lo conoces? ¿Precisamente que lo conoces, cómo crees que reaccione? Yo creo que aceptó. Mejor por eso se fue de vacaciones, ¿no? Porque ahora nada es lo que hacer. Y las redes sociales, regresa, ¿tú crees que se fue? No, yo siento que si hablaron, él ha de haber hablado con Pepe. ¿Tú crees que sí puso algo? Yo creo, digo, si no, ¿tú crees? ¿Cómo es Pepe? Si, ¿verdad? No lo deja así como que así. Yo hubiera dicho.